Y antes de ir a Tecnópolis, en Santa Fe y Paraná, pare un ratito esta noche en Ramallo, porque debe haber una fiesta tremenda, porque defensores de Belgrano, de Villa Ramallo, este humilde equipo que milita en el Federal A, que está peleando por el segundo ascenso, el que ya consiguió agropecuario de Carlos Cazares, le ganó al Lobo, sí, a Gimnasia, en el estadio Florencio Sola de Banfield, y encima lo habían echado a Ponce, con un hombre menos, llegó este zapatazo impresionante, de Saucedo, 30 metros, la distancia no lo podían creer, lloraron en todo el festejo, defensores de Villa Ramallo, defensores de Belgrano, festejó en la Copa Argentina, y ahora tendrán los 16avos como rival, a Belgrano de Córdoba, qué lindo que es cuando el humilde le gana, al lado, ¿no? Me parece que nos sentimos como todos identificados, un poco del bosque. Estaba escondida.